A pocos días de la celebración del Año Nuevo, la población ya se alista para despedir el 2018. Por tal motivo, acuden hasta el taller de Don Carlos Solís, ubicado en la calle Leandro Pastor, en la ciudad de Lambayeque, para solicitar el muñeco que quemarán el 31 de diciembre. La familia Solís es conocida por fabricar los tradicionales muñecos desde hace más de 20 años, con los personajes más polémicos y populares del año. Los jueces, Inostrosa, Alan García, la Keiko, es lo que está pidiendo más la gente para quemar este año. Estamos 15, 15 familiares, hijos y sobrinos, primos, todas las familias. Este año los personajes de mayor demanda son la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, la congresista Leila Chihuán y el ex juez supremo César Inostrosa. Espera vender más de mil muñecos. La mayoría ya han sido pedidos desde varios distritos de la región. Para cumplir con sus clientes ha tenido que trabajar desde el mes de octubre. Los muñecos son comercializados entre 20 y 35 soles cada uno. Desde octubre, desde octubre comenzamos a fabricar los muñecos. Ya tenemos pedidos, ya hay como 80 pedidos, ya la gente de todos sitios vienen a comprarlos, de Chiclayo, de Pimentel, de todos sitios de acá. Otro muñeco solicitado es el del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, y del alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, quien fue detenido por ser el presunto líder de la organización delictiva Los Temerarios del Crimen. Sin embargo, don Carlos Solís es consciente de que esta tradición también es criticada porque genera contaminación, además de contribuir con el uso de pirotécnicos. Por ese motivo, recomendó a los padres de familia evitar que los menores se acerquen a los muñecos y evitar rellenarlos con cohetones y otros productos detonantes que pueden causar accidentes. O sea, que tengo que tengan cuidado, que no usen cohetones, que tengan a la medida más menor, no estén dándole a los niños.